La Antropología de Jesús Real García Figueroa La Antropología de Jesús Real García Figueroa Ella es especialista en la Colonia del Valle precisamente Y nos va a dar un panorama incluso con alguna presentación De cómo, qué existía antes de que estuvieran los edificios que actualmente conocemos Aprovecho también para presentarles al licenciado César Pedrano Mariscal Él es responsable de DG Media, proyecto de DG Media Donde diferentes escuelas, bueno, se acercan, hay un lugar donde se graban los programas Pero ahora están con la modalidad de salir a las escuelas Y entonces que todos conozcan qué es lo que se hace dentro de ellas También aprovecho para presentar al equipo que acompaña al licenciado César Y tenemos a la señorita Alma Ángel Ramírez Que van a estar participando con nosotros A Adriánela Hernández Reyes A Germán Olivares Valderrama A Alejandro Jaime Mejía Y a Rincón Martínez Jiménez También quiero aprovechar Para presentarles Se encuentran en la parte de atrás A la doctora Angélica Marín Gobea Ella es directora de proyectos educativos y culturales De la Fundación Liderazgo Hoy También nos acompaña el doctor Antonio Romero Quien es presidente de la Fundación Liderazgo Hoy Voy entonces a dejar el micrófono A la antropóloga María de Jesús Real Para que nos dé su plato Pues primero que nada felicitarnos Porque 50 años es un montón para ahorita Ustedes son jóvenes, se nos hace mucho tiempo Pero la verdad es que el tiempo corre y se va muy rápido Ahorita nosotros estamos pasando a la historia Ustedes después de unos 10 años o en 5 Se van a poder ver en YouTube Imagínense con la tecnología En el festejo de su secundaria cuando vivió 50 años Ahorita a lo mejor no van a sentir esa emoción Pero dentro de unos años poderlo ver es increíble Igual pasa con los lugares La mayoría yo creo que vivían en Benito Juárez Quiero pensar Y en la Colonia del Valle O cerca, en la parte ¿Sí? Más o menos por ahí Entonces, pues bueno Mi tarea de hoy es comentarles Que nos encontramos en lo que sería El casco de una hacienda Las haciendas nacen más o menos Después de la conquista Bueno, mucho más Unos 100 años más Pero me gustaría Antes que todo decirles Que estas tierras tuvieron presencia prehispánica Y nos encontramos dentro de dos pueblos Que es San Lorenzo, Xochimanca Y Tlacoquemeca Y que estos pueblos se dedicaron Cultivaban Y posteriormente Tuvieron Tuvieron que emigrar Porque no había mucha agua Solamente aquí en el pueblo de Tlacoquemeca No sé quién viva en Tlacoquemeca Del Valle Que lo que significa Es el lugar de los que se vestían Con varas Recordemos que en la época prehispánica No había mucho que taparse Entonces se hacían Sus vestimentas Nuestros pobladores Con lo que tenían Con los recursos Y las varitas las hacían De las mismas flores Como sabemos Hay algunas Flores o plantas Que tienen espigas Y esta zona Fue una zona Agrícola Ganadera Posteriormente Cuando llegan Ya la Llegan los españoles En el 521 Nos Empiezan a evangelizar Y en estas tierras Estuvieron los jesuitas Quienes ellos son los que forman La compañía de Jesús Y a su vez Forman lo que se llama La hacienda De San Borja En la época prehispánica Había dos pueblos Que se vinieron a vivir aquí O sea Recordemos que nuestros pueblos Eran de alguna manera Nómadas Se movían a donde había agua Porque como saben El agua es el abasto de todo Para tomar Para bañarnos Para lo más elemental Entonces Aquí En este lugar En estas tierras cercanas Donde está El parque de San Lorenzo El parque de Tlacoquemeca Ahí Fue donde se asentaron Estos pueblos El parque de Tlacoquemeca Que está para allá O sea De hecho Ahorita Vamos a ver Algunas fotos Para que ustedes Ubiquen Cómo era antes Y cómo está ahora Obviamente No están estos ejes Modernizados Ni pasaba el metrobús Como ahora Ni tenemos a venir A Coyoacán Ni a Gelurraza Y por qué se llama A Gelurraza También Vamos a llegar Vamos a llegar A por qué se llama A Gelurraza Y quién fue ese personaje Pero bueno Lo que yo les estaba Platicando Es que nos fuimos A la época prehispánica A la época colonial Y posteriormente Los jesuitas Son corridos Y estas tierras Pasan a propiedad De una gente Común y corriente Que se dedica A darle trabajo A la gente Que vivía en el pueblo Porque era la gente Acaudalada Que tenía Caballos Que tenía Sembradíos Las haciendas Normalmente Eran enormes Siguen siendo En los pueblos Todavía Hay en Querétaro Algunas haciendas Que perciben Viven todavía Porque ya Muchos de los terrenos Han sido Para construcción Precisamente De zonas habitacionales Pero en este caso En esta manzana Que ustedes Habitan Porque vienen A la escuela Y pasan Ocho horas aquí A la vuelta Está El colegio Gertrudis Bocanegra Que yo creo que Todos lo han visto Es el internado De niñas Que está aquí A contra esquina ¿Sí? ¿No lo han visto? Bueno Pues si le dan la vuelta Ahí donde está También Radio Educación Está este colegio Gertrudis Bocanegra Y eso Es el casquito De la tienda Que se llamó San Borja Y que Estas tierras Donde estamos Ahorita parados Eran parte De la construcción De la casa grande Donde vivían los señores La casa de los que Tenían el poder De estas tierras Exactamente Cuando los jesuitas Son despedidos Cuando Carlos III Los corre Y les dice Que se regresen Para su pueblo Estas tierras Y se traban Y había ganado O sea Había hortalizas Había granos Había caballos Había vacas ¿No? A ver A mí me gustaría También Que vieran La siguiente diapositiva Esta Esta Lamentablemente Por el Por la pantalla No se ve mucho Se rompe un poco Un poco El grano De la fotografía Pero era la fachada De la Gertrudis Bocanegra Y quién iba a pensar Que ahí está el casco Parece que Lina Está en posibilidades De poderlo rescatar Porque dentro de Nuestra demarcación En Benito Juárez Es el único casco vivo Que queda De esas haciendas Y ranchos También Pilares Fue un rancho Amores La calle de Amores Fue un rancho Eugenia Fue una quinta O sea Todo tiene un porqué Y porqué los nombres De las calles De Santas Ya ubican Que hay Santa Carolina San Lorenzo Por eso Porque los jesuitas Aquí habitaron Entonces Cuando se fracciona La colonia del Valle Ya después Ya estamos hablando Fue en la época De Porfirio Díaz El primero de febrero De 1908 Se fracciona Esta colonia Porque los dueños De la hacienda Los últimos dueños Mandan a su hijo Estudiar a Francia Arquitectura Y entonces Él trae un concepto Ya De fraccionar Colonias Con servicios Con luz Con agua Pavimento Y obviamente Con casas Ya familiares Para Que tuvieran Su porch Su jardín Y que fueran De una sola planca Esperame Muchachos Ya se imaginan Ustedes Que esta Imagínense Que era un terreno plano Y aquí Que aquí de repente Alguien dijo Mira vamos a trazar Una línea De aquí para acá Y de aquí es una calle Y de aquí para acá Es otra calle Y así fue como lo hicieron ¿Me entienden bien? Exactamente Eso es fraccional Exactamente Eso es fraccional Y bueno aquí vemos Mira parte De lo que queda Eso lo hicieron En un En vitura Lo preguntaron De la parte Que no se alcanza A ver De la Getrudis Que está dentro Dentro del casco ¿No? La que sigue Por favor Y eso es Lo que queda ¿No? De la hacienda Que si se alcanza A ver Si ustedes tienen Curiosidad Un día Este Pueden pasar Ahí por Getrudis Bocanegra Para que vean Como tiene su arcada Todavía Y pues estamos hablando De una construcción De más de 100 años Y que tenemos aquí A unos cuantos metros Y que tenemos aquí A unos cuantos metros Y ahí ustedes pueden Como decía Marichuy Acercarse Y ver a los que les interese No sé Quien quiera ser arquitecto Quien quiera ser historiador O comunicador Eso pues da cuenta De lo que hay aquí El paso siguiente Lo que sigue Por favor Y bueno ahora Como saben Después de la época Porfiriana En 1908 La fraccionadora Le pone la nueva Colonia del Valle ¿Y por qué del Valle? Porque nos encontrábamos En el Valle de México Y empiezan Las construcciones Y obviamente Habían que hacer caminos Para que hubiera Medios de transporte Que obviamente Primero empezamos Por los de Mulitas Luego ya fueron Los trenes eléctricos Y bueno Ya ahora llegamos A lo que son Los carros El metrobús El metro Que todos Nos transportamos En ello Y algunas de las construcciones Donde ahora está El World Trade Center Que fue parte De estos mismos terrenos El mismo propietario El señor de la Lama Era dueño De estos terrenos Y posteriormente Hizo un parque Que se llamaba El Parque de la Lama Y después ahora En el siglo XXI Podemos tener Un edificio Moderno Inteligente Como es El Voltre y Cenos El antes y el ahora Y podemos ver Una vista panorámica Esto es lo que se veía antes Esto es lo que se veía antes Era una zona Sumamente arbolada ¿No? Había mucha vegetación Se cultivaban Han visto que las calles Llevan manzanas Fresas Moras Todo eso se cultivaba Y otra cosa Bien interesante Es que hubo Muchas ladrilleras En esta zona El parque hundido Está hundido Porque era una ladrillera Que se llamaba Nochebuena De ahí Estrellan el barro Para hacer los ladrillos Que se iban a vender Al centro de la ciudad Para construir Las nuevas Las nuevas Colomias ¿No? Lo que sí Por favor Y bueno Ahí vemos Una traza Del tiempo Que nos alcanza Lamentablemente De los periodos Que tuvo Esta colonia Y cómo han sido Las transformaciones La que sigue El casco De la hacienda De San Borja Que era lo que yo Les platicaba Eso es el interior De la Gertrudis Bocanegra Es preciosa La escuela Entonces De ahí Podemos ver Que Todavía Estas construcciones Afortunadamente Las podemos Ver Deben de sentirse Muy orgullosos De que En este lugar Nos encontramos Haya Haya Pasado Tantos Siglos Porque ha Pasado Casi 400 Y Tienen Mucha Historia Ahora Cuando Ustedes Les Construyen La escuela Que fue Hace 50 Años Me imagino Todavía No pasaba Estaba Cerrado Han de haber Cortado Un pedazo Para abrir Los ejes viales En los 80 Que fue Cuando se Construyó La avenida Ángel Urraza ¿Quién fue Ángel Urraza? Fue Un Migrante Español Que llega A la Ciudad De México Y que crea Nada menos La ulera Euskadi Ustedes Se transportan En Camión Carro Y ¿Qué usan Los carros? Llantas Pues este señor Fue el que Hizo Esta Gran empresa Entre otras Los seguros Monterrey O sea Un gran Empresario Y filántropo Los nombres De las calles Que llevan La mayoría De la gente Fue gente Destacada Mexicana Este señor En este caso Fue un migrante Pero La mayoría Por ejemplo Tenemos Martín Mendalde Filántropos También Ingenieros Médicos Que se destacaron Concepción También Es otra Fundación Igual que Luz Aviñón Fundaciones Que se dedicaron Fue gente Que no tuvo Descendencia Y que su dinero Lo dejó Para buenas Obras Para colegios Para fundaciones Como es El Montepío Que cuando Necesitamos Dinerito Vamos Y empeñamos Algo Una prenda Y nos prestan ¿Verdad? Entonces Son fundaciones Para el bien De la 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 población Entonces Todos estos Personajes Que ustedes Ven aquí Fue gente Que Estuvo Pues en parte En el periodo De Porfirio Díaz No todo lo que Porfirio Díaz Hizo fue malo Al contrario Deben de sentirse Orgullosos Porque su escuela Se llama Cinco de Mayo Y el gran héroe De la batalla De Cinco de Mayo Definitiva Fue Porfirio Díaz Lo que pasa Es que Pasamos A la siguiente Imágenes Sí Espero que vean Las imágenes Rápido Para que No se pierdan La otra presentación Este libro Que ustedes Pudieron ver Este es El cartito De la hacienda Que están Restaurando Lo regalaron A los chicos Bueno Los que vivan En la colonia Del Valle A lo mejor Les llegó Casa por casa Es un libro Chiquito Donde aparece Doña Luz Aviñón Y se llama Los nombres De las calles De la colonia Del Valle Y este es Otro libro Que no ha salido Por cuestiones Financieras Pero que habla También De la parte oral De recuperar La memoria Histórica Por medio De la oralidad Platicando Con la gente Mayor Que vivió Los hechos Y que Nos va narrando Cómo se va Transformando Esta colonia Al paso Del tiempo Porque ahora Tenemos Edificios Muy modernos Pero antes Como bien dijo César Pues no Nada más Donde hacías Y prendían La luz Había todo Un proceso Para traer La luz ¿Tienen la oportunidad De pasar las fotos? Lo que Marichuy Nos pasa Un poquito Por allí El propósito De invitar A Marichuy Es que ustedes Como que separen Un poquito Detengan Un poquito El tiempo Y vieran Las cosas Que han pasado Aquí En el lugar ¿Cómo se ha ido Transformando? ¿Cómo se ha ido Tanto? Esto era aquí Y pues de esto Debemos de sentirnos Muy orgullosos De que tenemos Tanta historia Hay países Que no tienen Nada de historia Y nosotros En nuestras pequeñas Demarcaciones Donde vivimos Han acontecido Muchos Muchos Hechos Y por supuesto A la misma gente Le damos También la historia Miren cómo van Ahí pavimentando Las calles Estas pequeñas Estas casas Que todavía Podemos ver Si caminamos Por las calles De la colonia Del Valle Obviamente También se ha destacado La colonia Del Valle Porque tiene Muchas instituciones Educativas No nada más Oficiales Sino también Particulares Y bueno Avenida Coyoacán También fue Otra avenida Que precisamente Unía A Coyoacán ¿No? Que Antes de que fueran Las delegaciones Hubo Municipalidades Y esta colonia Perteneció A la municipalidad De Tacubaya Posteriormente Pertenece A Coyoacán Y ya cuando Hacen el reacomodo De las tierras Para hacer Las delegaciones Pasa a formar Parte de la delegación Benito Juárez Por ejemplo El parque Los parques Las iglesias Estas que conocemos Ahí del tránsito Donde grabaron Romeo y Julieta El tranvía Ese tranvía A mí todavía Me tocó subirme Ese tranvía Eran En los ríos abiertos El río Miscoac El río Piedad El río de la Piedad Que todavía Está ahí abajo Está Pero está entubado Sí corre Pero está entubado Pues Machuiz Nada más me queda No, no, no Al contrario Muchas felicidades Muchas gracias Por permitirle Explicarles Que es un lugar Con mucha historia Y que Pues hay que En dónde Te pueden Encontrar Para que después Te puedan visitar Y el señor Se invita otra vez Para que a lo mejor Les den una charla Con un poco más de tiempo Y escuchen las cosas Que tiene que platicar Bueno Bueno Tenemos un Face De la Asociación de Cronistas Del Distrito Federal Y yo tengo mi Face Que es Marichuy Real Y ahí me pueden localizar Y ahí me pueden localizar ¿Qué es Marichuy Real Qué es Marichuy Real Como la nuestra Y niña Me lleva un lugar No, no, no 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 Gracias por ver el video.